Ay, estoy rota. Y eso que no he terminado el circuito. No sé cómo lo hacen los del maratón. Y esos pobres refugiados de las noticias de ayer. Madre mía. Kilómetros y kilómetros con sus hijos en brazos. El mar. El frío. El miedo. El rechazo. Sin comida. Teniendo que dejarlo todo porque estén cayendo bombas a tu alrededor. O porque alguien te quiera quitar de en medio. Si apenas he salido de España y solo chapurreo el inglés. Adiós a mis estudios, a la uni, a mis amigos. ¿Y mis padres? ¿Qué haría con mis padres si casi ni se mueven de casa? ¿Cómo me los podría llevar conmigo? Y leía. A ella seguro que tendría que dejarla atrás. Si la cogí de cachorrita y no se separa de mí. ¿Cómo metes tu vida en una mochila? Las fotos de la infancia, tu libro favorito, no sé, mi ordenador, lo tengo todo metido ahí. Qué horror. No me quiero ni imaginar en su situación. ¿Refugiada yo? No, por favor. Ni yo ni nadie.